... Salió el Olímpico. Sí, es importante. La verdad que estoy muy contento, salió el gol. Pero lo más importante es la victoria del equipo, que hoy volvimos a ratificar lo que hicimos el fin de semana anterior, que era una cuota pendiente para nosotros. Y es importante porque seguimos ahí. En la aplicación del fútbol para todos, fuiste elegido para el hincha de Independiente, para el que estaba viendo el partido, la figura. Y bueno, eso me pone muy contento. El cariño que me muestra esta gente a mí me hace muy feliz. Soy hincha del club. Se lo quiero dedicar a toda mi familia y a la familia de todos los chicos, porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Decía Apo en el comentario también del Conejo Tarantino, lo ganaron con autoridad manejando la pelota. Eso también, más allá de resultados, los goles, me imagino que de cara al tramo final los deja más tranquilos. Sí, era un poco la idea. Sabíamos que Tigre después de la llegada del nuevo entrenador estaba haciendo un trabajo muy bueno. Bueno, conocemos cómo trabaja Gustavo Alfaro y bueno, era un planteo muy duro que teníamos que enfrentar. Lo tomamos con gran altura y hoy estamos muy contentos. Felicitaciones. Muchas gracias.